Música Y yo le decía, pero tía, no compré una cosa Porque yo me meto para estar en ese momento, un momento de tal, ¿no? Pero cuando, si yo siento, pero es que a ellos le daban unas cosas que tú decías, bueno, a veces, al principio te reías ¿Qué es la cosa? ¿Cómo te dice? ¿Cómo te lastimáis? O sea, después te reías, pero llegaba un momento que te quedabas mirando y decías tú Y te metes para estar así, para bailar, para estar hablando, para follar, hablando claro, lo que sé Estás en discoteca, ¿no? Pero para meterte, que te lo diga ¿Cómo se agrega pura de la señora, según me? ¿Cómo se agrega pura de la señora, según me? ¿Cómo se agrega pura de la señora, según me? La señora, con la señora, ha preso tu Gracias por ver el video.